Música Prácticamente con este módulo 4 estamos cerrando la asignatura mencionada. Espero haber contribuido con ustedes en el desarrollo de habilidades y destrezas, haber contribuido en cada sesión de aprendizaje con algo nuevo. En este módulo vamos a trabajar lo que es la programación dinámica, cuya técnica es muy útil para tomar una sucesión de decisiones interrelacionadas dentro de un problema. Prácticamente aplicar la programación dinámica requiere de la formulación de una relación muy recursiva, apropiada para cada problema individual y así sucesivamente a cada respuesta tomar una decisión más. Luego de esa etapa, otra decisión y así sucesivamente. Prácticamente este tipo de programaciones probabilísticas, llamadas así, proporciona grandes ahorros en el tiempo, en dinero y sobre todo a mejorar decisiones de tipo empresarial, en especial cuando se trata de problemas grandes. Por ejemplo, si un problema tiene 10 etapas con 10 estados y 10 decisiones posibles en cada etapa, la enumeración exhaustiva tendría que considerar a una 10 por 10 combinaciones, mientras que la programación dinámica necesita ser, cuando mucho, 10 cálculos, 10 para cada estado en cada etapa. Prácticamente aquí vamos a combinar un poco de la probabilidad, porque prácticamente a través de la programación dinámica probabilística, prácticamente vamos a poder determinar estados y políticas de decisión en cada etapa inicial. Prácticamente este módulo vamos a desarrollarlo de tal manera de que podamos determinar una solución en una etapa y sin embargo vamos a poder aplicar en otra etapa otra decisión, siempre alternando y anticipándonos a lo que podría suceder. Prácticamente esta etapa del cuarto módulo nos va a enseñar a medir las posibles alternativas en diferentes estados, en diferentes tiempos y con diferentes decisiones. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!